Ok, atención, aquí tú colocaste una serie de países y el primero, dentro de lo que tiene que ver junto con la península ibérica en Europa, es Portugal. Atención con este titular. 800 bomberos, ojo, la actualización de esta noticia son 1.300. 1.300 bomberos entonces luchan en Portugal contra gran incendio forestal. En este momento hay 20 heridos, la gran mayoría son precisamente los bomberos, producto de la inhalación incandescente de este incendio, así también con el contacto con las llamas. La verdad es que esto ya se sabe, hay un detenido, fue generado intencionalmente. ¡Qué horror! Estamos viendo las primeras imágenes que nos llegan de este incendio, que es brutal. Es increíble que todavía haya gente de verdad, los piropanos, está claro que es una enfermedad, pero que debería ser tratada porque afecta a muchísima gente. No obstante, destacar, valorar y ensalzar la labor de los bomberos en el mundo, que arriesgan su vida y que, como tú bien dices, Alfa, son justamente los heridos, los bomberos. Y como bien dice Ale, efectivamente en un evento de estas características no hay ningún deceso. Con lo cual, en estos eventos de la naturaleza no atrapa vidas. No. Que es lo que siempre hemos hablado en estas últimas semanas. Todo esto tiene que ver con que el ser humano quede como para poder aprender la vulnerabilidad que tiene ante aquellos de los cuales se siente empoderado. Y la naturaleza dice, no es tan así. Es una lección de humildad completa. Exactamente. O sea, es como nosotros hacemos un acto de ovulación. Mira, esto es el infierno. Mira, atención, estamos viendo la segunda imagen al lado izquierdo de la pantalla, que se suma a la primera imagen, que es la de la derecha. Ahora, o sea, apenas se ve, o sea, eso es... O sea, es el hombre el que provocó esto. Me parece increíble. Eso es increíble. Intencionalmente. O sea, no es casualidad. Y olvídate el calor que hace en Portugal para que además se les une. Efectivamente que ya hay incendios fortuitos por el calor que hay hoy día en julio, finales de julio en Portugal. Es un infierno. Para que además la mano del hombre genere situaciones de este tipo que afecta contra nuestro pulmón, que es la naturaleza, contra el ser humano y contra, por supuesto, la fauna, la flora, todo. Absolutamente. Alejandro, tú mencionabas que este elástico se estaba estirando y podía o pegar un latigazo, de hecho, hacia la analogía, o cortarse. Que pegue el latigazo ya. Y justamente Eva hablaba del latigazo. A ver, por anga o por manga parece ser que la solución de este elástico no es bueno. Y ahí también rescato algo que decía la María Eugenia, que es un cambio de ciclo, como sea, pero parece que ese cambio no va a ser bueno. No es un aprendizaje que sea fácil de aprender. Va a ser doloroso. No, porque es una coalición. Pues es un choque inesperado. Es estar en medio de los fierros y no poderse mover porque el movimiento es más grave que el mismo golpe. Ok. Entonces a lo que llama es a reordenar. Esto es un reordenamiento. Aquí me tengo que replantear. A la fuerza. Reestructurar, reformular. Pero desde la estática pareciera. Como desde el no actuar. Exactamente. Es como cuando efectivamente está todo el ambiente convulsionado. Uno dice mejor pararse, pensar y quedarse casi que hibernando y planificando cómo salir de eso. Es como cuando uno jugaba a tirar un elástico con otro y esperara que cualquiera de los dos lo soltara y el que obviamente lo soltaba, el otro recibía el guapo. El chanca gaso clave. ¿Qué jugada eso, Alejandro? ¿Ah? No, sí, sí. Pero perdón, en el caso de Portugal se podría traducir en que los bomberos portugueses necesitan mayores recursos, en que necesitan mayor tecnología posiblemente traída de otro país para poder enfrentarse a un incendio de esta magnitud. Es que como es algo inesperado, algo que no está dentro de, que no es lo acostumbrado, que es algo que es una advertencia. Esto siempre habla de advertir algo que en algún minuto puede ser incluso mayor. Esto es un aviso. ¿Se rescató algún símbolo de que alguno les toque con agua y otros con fuego? ¿O eso es mera casualidad? Son dos elementos, obviamente, totalmente contrapuestos. Absolutamente. Entonces, siempre van a estar jugando los dos en distintos lugares. O sea, esto sí o sí va a seguir girando en torno a dos elementos que son vitales. Perfecto. O sea, cuando cambia la historia del ser humano, en sí, cuando descubre el fuego. ¿Qué es lo que es el agua en el ser humano? Un elemento vital. Y en estos eventos que ocurren y que uno tiene que aprender, por ejemplo, una de las cosas podría ser la prevención. ¿Se plantean los gobiernos invertir más plata, por ejemplo, en salud mental? Porque ese incendio es premeditado. Entonces, uno de los aprendizajes, por ejemplo, es que hay que invertir en salud mental para que la gente no haga esto. Y aprender desde el yo y desde el gobierno como, no es que sea un gobierno paternalista, pero que sí prevenga este tipo de eventos. Es que lo que pasa es que el 19, es lo que yo decía antes, el 19 llama a sanar y a sanear. A sanear, mira. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo atrás habíamos hablado precisamente de que habían dos grandes áreas de descuidad? Claro, que era la ciencia por un lado, había mucho aporte a todo lo que era la ciencia. Y tocamos el otro tema hace tiempo atrás también del problema de la salud mental. Que eran dos temas, digamos, puntuales para el desarrollo. Porque si no están estos dos temas equilibrados, no hay una posibilidad de desarrollarse. Hay una posibilidad de avanzar, pero sin un desarrollo óptimo y sin un sustento adecuado. Entonces, este número, el 19, recalca mucho eso. Sanar y sanear, ¿ya? Que son dos palabras clave y distintas para darle un sostenimiento óptimo a la cruz. Ya, pero mira Alejandro, estábamos viendo estas imágenes de un verdadero infierno en la Tierra en Portugal. Pero Israel, fíjate que lo tocó un panorama bastante similar. Ojo, desde que el Estado de Israel ha sido conformado y desde que más o menos en el 1920 en adelante comenzaron recién a tomarse registros de temperatura en el planeta, no ha existido en esta nación un alza en el calor tan grande como los actuales 49,9 grados Celsius. Fíjate, fíjate. O sea, casi 50 grados. Es que eso... Eso es brutal. De hecho, es impensable. Porque, por ejemplo, yo lo más caluroso que he estado hoy, que me parece que me van a ganar de matarme, eran 46 y yo encuentro que nadie puede vivir acá, 50 grados. Yo ni siquiera me imagino... Yo viví en 53. ¿Qué se debe hacer? Y es terrible. ¿Cómo lo haces? ¿En serio? ¿Pero en serio? ¿En 53? ¿En Sevilla? No, pero yo, por ejemplo, una vez estuve en Qatar, en pleno desierto, calor, pero no había nadie en la calle, o sea, ni perros, ni gatos. ¿Cuánto tocó, Mario Gine? En el día, en las construcciones, por ejemplo, los maestros estaban en la noche, trabajaban. Y de verdad que uno salía del lobby al taxi, que eran, no sé, 5 metros, y te quemaban las fosas nasales. Es realmente espantosa la sensación. Sevilla te duele a tener calor, una ciudad fantasma en el día. Pero otra es quemarse. Sevilla es así. Tú sales y te duele la nariz respirar y es una ciudad fantasma. Absolutamente, en el día no existe. Todo se hace después de las 7, 8, la noche.